...cuando lo leí no lo podía creer. En Clarín, María Laura Viñolo, ¿no? María Laura se llama, ¿no? Periodista, bueno, de gran prestigio de Clarín. Entrevista a Diana Mondino. Diana Mondino viene de China y le pregunta por la base china en Neuquén. Responde la canciller. Los que fueron de investigación a la base china en Neuquén no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales, dice Mondino. Le faltó decir, fui de compra y encontré la gladera apagada. Yo digo, Diana Mondino no es la primera vez que mete la pata. Yo digo, bueno, va a pedir disculpas. Va a pedir disculpas, Diana Mondino. Hoy temprano la entrevistó Eduardo Feynman en Radio Mitre. Yo estaba esperando la disculpa. Eduardo la cuestiona, va, esto es de sentido común cuestionar esto. Es una barbaridad absoluta. Que además discrimina. Escuchen lo que le responde Mondino a Feynman. No se puede creer, escúchalo. Fue una metida de pata, ¿no? ¿Por qué? Son todos iguales los que participaron, son todos civiles. No, usted dijo, son chinos, son todos iguales. Son todos iguales los que participaron. Estamos hablando de la visita a la estación espacial china en Neuquén. Es una visita que fue hace pocos días, diez más o menos. Y lo que fue, destacé la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales. Ninguno estaba uniformado. Había, a ver, fueron autoridades nacionales, diplomáticos, fueron expertos del CONAE y del ENACOM. Así que, en referencia a ellos, todos estamos en el mismo carácter de civiles. Todos teníamos iguales. Me sorprende el argumento, pero bueno. No importa. Es bueno que lo explique, ¿no? ¿Cómo le sorprende el argumento? Yo no entiendo ni idea. No pido disculpas. O sea, los tarambanas somos nosotros que la entendimos mal, no ella que se expresó mal. Yo no puedo creer. Che, bajen un poco la soberbia. Es muy ponderada la labor de Mondino como canciller dentro del gabinete. Yo no estoy hablando de eso. Bajen un poco la soberbia. Se equivocó, Mondino. Pide disculpas. Me equivoqué. Me equivoqué. Bueno, me comuniqué de una... Fue erróneo, como lo dije. Me interpretaron de esa manera porque yo comuniqué mal. Lo voy a sumar a Diego Velar, sí, que fue embajador argentino. Ah, nada, venía de China. Venía de China, Mondino. Y Diego Velar fue embajador argentino en aquel país. Diego, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Bueno, ¿metió la pata o fue más que eso? Mira, dado que la declaración la hizo en Francia, podemos utilizar una expresión francesa que no tiene traducción automática en español, que se llama butat. Butat es cuando uno hace un comentario pretendiendo ser ingenioso y sale mal y uno termina ofendiendo o injuriando a alguien. Te lo llevo a quien lo yo. Se hizo, se quedó a hacer la canchera y quedó desubicada. Bueno, yo creo que la solución es lo que vos acabás de proponer. Uno tiene que disculparse. A mí me ha pasado, estoy seguro que te ha pasado a vos, a los otros miembros de la mesa, que uno hace una expresión no muy feliz, se equivoca. Entonces, uno rápidamente tiene que pedir disculpas y dejarlo pasar y se acabó. Esto no cambia, por supuesto, la inserción de Argentina en el mundo, ni altera la relación con China, pero se necesita la actitud reparadora, la reparadora del sentido común. Esto no se necesita hacer diplomático o canciller para saber que cuando uno mete la pata lo que tiene que hacer es disculparse y nada más. Es muy sencillo. Sí, porque, insisto, ella dice, no, ustedes me entendieron mal. O sea, yo sé todo y todos los demás que están del otro lado entienden mal porque son todos unos tarambanas. Yo soy la buena y ustedes son malos. Es muy llamativo esto. Yo digo, es de un hecho muy soberbio, ¿no? De una gran pedantería, por lo menos lo que observaba, Diego. No sé si coincidís. Bueno, yo creo que está claro el impacto que causó. Entonces, insisto, el impacto es mayor que la anécdota. Yo creo que la anécdota es menor, se resuelve muy fácil, pero requiere esa capacidad de autocrítica, de reconocimiento. Metí la pata, yo te lo digo, ¿cuántas veces? Yo creo que vos lo hacés varias veces por día. Yo te he escuchado en la radio. Sí, me confundí con la senadora. El otro día te pedí disculpas. Me confundí con Pachi con Crexel, le pedí disculpas un montón de veces. Y bueno, pero... Bueno, me confundí. Pero, fíjate, pero que son cosas que a todos nos pasan. No tiene por qué no pasarle a la canciller. Pero se necesita lo que... Es cierto que le ha pasado mucho también a la canciller, esto furcio. Le ha pasado bastante también. Bueno, lo que pasa es que hay que reconocer que la actual canciller tiene cuatro o cinco meses de experiencia pública, no tenía nada que ver con esta actividad. Entonces, uno dice, está aprendiendo. Quizás se ofenda cuando me escuche decir esto, pero es así. Y uno no nace sabiendo. Sí, está aprendiendo. Entonces, nunca fue canciller. Bueno, entonces, efectivamente, esto lleva un tiempo. Diego, y en el gobierno está muy contento con la labor de Mondino. Yo no estoy hablando de la labor de Mondino como canciller en sí, porque dice que la gira o las negociaciones establecidas en China fueron muy positivas por la información que tengo. Así que nadie está cuestionando eso. Yo también, yo coincido con esto que estás diciendo. Para mí, yo hice un artículo que salió publicado hace 48 horas donde digo que equivocarse es humano y corregir es de sabios. Entonces, hubo algunos arranques que generaron cortocircuitos con Brasil, con Colombia, con China. Ella hizo una gira para justamente poder reencauzar las relaciones y yo creo que lo hizo y lo hizo bien. Así que me parece que esto, lo que hay que darle es ese carácter de una butá, de un error, de una frase no feliz. Pero creo que quien debe cerrar este pequeño incidente es aquel que lo vivió, nada más. Diego, Diego, quiero seguir hablando contigo. Jonathan, ¿te quedás un minuto? Jonathan Facu, ¿te quedás un minutito? Un minuto, un minuto.